Música Cuando me vaya para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré, te escribiré, sin bombar. Tira de la vela, tira de la vela, de la vela estoy tirando, al son de la mandolina, adiós Catalina mía, noche de cabaret, cuando regrese yo de Venecia, que tal Lucrecia, como te fue, como te fue, sin bombar. Abre la botella, abre la botella, la botella estoy abriendo, al son de la mandolina, que tal Catalina mía, noche de cabaret. Santos Bumón, Santos Bumón, inventó un robo, que pensaba dirigir con aire solo. Sentado en su silla estaba, a tomar la dirección, y cuando más alto estaba, su papá le preguntó, ¡Ey Dumón, bajas o no! No, no y no. Baja Dumón, baja Dumón, que aquí te espera, la comisión que has de llevarte a la Antequera, que se vaya donde quiera, que no me pienso bajar, que me pienso dirigir hacia el peñón de Gibraltar. Mira que yo no voy a la Antequera, que yo no voy pa' Venecia, para bailar con Lucrecia, mira que yo no voy pa' la Antequera, baja pronto amigo mío, la comisión ya te espera. ¡Ey Dumón, bajas o no! ¡No, no, no! Bueno, adiós Dumón. Adiós Pipo.